muy buenos amigos y bienvenidos a spark crypto punto con la mejor plataforma de inteligencia artificial trading inversiones del momento ha iniciado sus negocios 1 de septiembre esta compañía es totalmente segura y confiable por ese motivo que les estoy compartiendo también cuenta con un número de teléfono de whatsapp y telegram en lo cual podemos contactar 24 7 es un punto muy positivo en tener en cuenta como veis la plataforma de spark crypto muy profesional la web y dinámica está pagando hasta 50 por ciento por hora de nuestras inversiones inició sus negocios en el día 1 de septiembre 2024 las inversiones totales en este momento hay más de 240 personas invirtiendo y aquí podéis ver amigos han depositado 15 mil 820 dólares y acá podéis ver ya han cobrado casi cuatro mil dólares aquí tenemos lo que son los planes de inversión se puede empezar con inversión mínima de 10 dólares con lo cual vas a ganar 20 por ciento por hora si inviertes 10 dólares ganarías 2 dólares por hora y en 10 horas habrá recuperado 20 dólares habrás ganado 200 por ciento si quiere ganar más 40 por ciento por hora en el plan rápido depositando al menos 50 dólares ganarías 20 dólares por hora 480 por ciento en tan sólo 12 horas amigos está brutal este plan deposita 50 dólares en tres horas habrás ganado 60 dólares y en tan sólo 12 horas 240 dólares a cada hora puede recuperar y retirar tu dinero sin ninguna restricción no es necesario pagar ninguna comisión de retiro ni tampoco invitar ni tener referidos para cobrar yo personalmente voy a invertir en el plan de 50 por ciento por hora depositando al menos 100 dólares en este plan ganaría 50 por ciento por hora que sería 50 dólares este plan amigos en dos horas recupera 100% de tu inversión y a lo que yo voy a hacer yo voy a invertir en este plan les voy a mostrar comprobantes en vinas de acuerdo aquí amigos este plan está muy interesante es muy bueno porque si deposita cien a cada hora gana 50 dólares y en tan sólo 13 horas habrán ganado 650 dólares este plan voy a depositarle 500 dólares fijaros bien lo que me pagarán por hora 250 dólares por depositar 500 dólares y en tan sólo 13 horas me habrá pagado 3.250 dólares así que bien amigos les voy a mostrar cómo hacer una inversión desde mi cuenta de binas también tiene otros planes de inversiones acá ustedes podéis verlo de 700 por ciento al día después de un día también cobras por hora 850 por día 850 por día y mil por ciento al día dependiendo el monto que vas a depositar de acuerdo pero yo personalmente me gusta este plan porque a cada hora podemos retirar nuestro dinero el plan de 50 por ciento por hora así que amigos para depositar les voy a estar mostrando en mi cuenta entramos acá a mi cuenta de spark crypto punto com y aquí tenemos la plataforma está en inglés normalmente si no sabes inglés pinchar acá mira arriba en la parte derecha de la pantalla de tu buscador navegando y traduce en español y traduce en español y ya está traduciendo en español pinchar acá en el botón de añadir fondos depósito de acuerdo hacer un depósito y acá seleccionas el tipo de plan que quieres invertir yo en el caso mío voy a invertir en el plan de 50 por ciento por hora si quieres depositar 10 dólares el plan de 20 por ciento 50 dólares este plan de 40 por ciento de acuerdo si quieres depositar más de 100 dólares ya puedes ganar 50 por ciento por hora seleccionando este plan nos vamos abajo de todo y agregamos el monto yo voy a invertirle 500 para empezar de acuerdo y después de dos horas voy a pausar el vídeo y voy a volver con mi primer retiro recuperando mi capital total en dos horas seleccionamos el método de pago usd y le damos clic en gastar ya que amigos nos vamos a encontrar lo que es la billetera en la plataforma tenemos que copiar esta billetera de acuerdo copiarla vamos a darle copiar entramos a a nuestra cuenta de vidas si no tiene dinero en tu cuenta de vidas que por cierto puede depositar desde cualquier plataforma de de cuco y desde coinex desde baby desde vinos desde cualquier lado puedes depositar sin problema si no tienes saldo puedes pinchar en depositar en vidas selecciona la opción de postar con dinero físico con tarjeta aviso más cerca perfecto le voy a hacer paso a paso la inversión es para cripto para que veáis cómo se realiza el de posto pinchamos acá en nuestra cuenta da igual que sea cualquier plataforma de cripto seleccionamos el método de pago que en este caso sería usdt en mi caso vale y aquí pegamos lo que es la billetera de acuerdo seleccionamos el tipo de red que sería la red TRC20 vale y ahora agregamos el importe en mi caso voy a poner 502 porque binas me quita una comisión de 2 dólares ok acá podéis ver verdad mira tarifa 2 dólares pinchamos el retiro vale acá podéis ver ahora voy a poner mis credenciales perfecto amigos como veis el envío de 500 dólares a la plataforma se ha enviado se ha completado a la web de spark cripto una vez que se envía la inversión ojo muy importante tener en cuenta este dato tenemos que confirmar esta inversión ahora se los voy a mostrar acá en el apartado de historia de transacciones para que no pensáis que es una captura de pantalla mirar bien acá en mi cuenta de binas vale estoy enviando una transferencia real para las personas que preguntan si realmente esto funciona si esto es real y aquí podéis ver mi cuenta de binas que fecha estamos 1 de septiembre de 2024 y aquí está el código que tenemos que copiar y pegar dentro de la plataforma acá amigos una vez que se hace la transferencia tenemos que entrar en este apartado y simplemente pegar este código acá mira damos clic en pegar y para que nos active la inversión de 500 dólares le pinchamos en guardar perfecto amigos ya me aparece activa mi inversión de 500 dólares se puede ver acá en este apartado verdad deposto activo 500 dólares también lo podemos ver en el botón de sus depostos pinchamos por acá y aquí amigos podemos comprobar la lista de depostos que tenemos activo 500 dólares de inversión se puede ver acá perfectamente en lo cual me van a estar pagando 50% por hora de acuerdo acá se puede ver la inversión y en dos horitas amigos les voy a mostrar lo que me ha generado estas ganancias vale perfecto amigos aquí estoy en mi cuenta de spark cripto tengo 500 dólares ganados en dos horas estoy ganando 250 dólares por hora 50% de mi inversión ahora voy a hacer un retiro acá en el apartado de historial de ganancias podemos ver lo que me genera desde la primera hora que he depositado a cada hora me genera 250 dólares como podéis ver he ganado a las 11.52 primero 250 dólares y a las 12.52 otros 250 dólares es decir en dos horas 100% de la inversión recuperada esto es lo mejor de la plataforma para retirar clicamos retiro de fondos y ahora vamos al apartado de la billetera seleccionamos el importe que sería 500 dólares que voy a retirar en binance ahora vamos a agregar el importe de 500 dólares en este caso no hay mínimo de retiro mínimo es de un dólar clicamos el retiro le vamos a comprobar que esté todo correcto y confirmamos el retiro y ahora lo que voy a hacer es mostrar mi cuenta de binance podéis ver el saldo que tengo 3.919 voy a utilizar mi cuenta y bingo aquí tenemos el saldo actualizado 4.418 vamos a mirar bien en el apartado de historia de transacciones para que podáis ver el depósito de 500 dólares que me ha mandado Spark Crypto podéis ver 1 de septiembre amigos 500 dólares he cobrado y el pago me ha llegado instantáneo la plataforma es 100% confiable podéis ver que realmente paga no hay ningún problema no me he quitado ninguna comisión de mis primeros 500 dólares he recuperado y tú también puedes recuperar tu inversión en dos ahorita vale la pena trabajar con esta plataforma de Spark Crypto puedes ver la inversión que he realizado 500 dólares y ya he retirado 250 dólares durante dos horas he recuperado todo mi capital en dos horas seguiré generando 250 dólares durante más 11 horas si tienes alguna duda puedes contactar por whatsapp y telegram que tenemos en la página principal en la descripción del vídeo aquí tenemos registra fíjate en Spark Crypto empieza a ganar dinero hoy mismo y haga su primera inversión un saludo y hasta el próximo vídeo chao chao